Una pregunta, ¿recuerdan aquel control que nos costó 5 dólares en las chacharitas? Porque yo sí, y con una sonrisa en el rostro. Como mencioné en aquella ocasión, el control literal estaba hecho una mierda, pero solo en cuestión estética. En tanto por dentro, su funcionamiento estaba bastante bien, y para qué negarlo. El control funcionó a las mil maravillas, y no les mentí en aquel video. Pero el día de hoy también le vamos a hacer unas mejoras, tanto externas como internas. Así, como lo escuchaste, también internas. Y te preguntarás, ¿no que el control funcionaba perfectamente? Pues sí. Pero yo soy un gamer que le gusta jugar muchísimo Gears of War, Fortnite, Call of Duty. Juegos en sí que necesitan alto rendimiento en nuestros controles. Ya estoy harto que al momento de jugar Gears of War, que le di a alguien que mi ojo se movió atentamente, que me respondieron rápido mis manos para matarlo. Pero el joystick no lo hizo en el momento adecuado. Y esto se debe a que los joystick que tiene el control de Xbox One, pues en sí son buenos, pero hay mejores. El día de hoy tenemos un repuesto que nos va a ayudar a arreglar todos esos problemas, ¿no? En sí es una mejora, tiene mayor tiempo de respuesta, una mejor sensibilidad que nos ayudará a matar a esos cabrones. Así que si te interesa esta mejora, quédate conmigo, que enseguida comenzamos. Primero que nada, les explicaré lo de los joysticks, así como también haré una pequeña comparación entre uno y otro, para que ustedes noten la diferencia y digan sí. Si hay diferencia o digan, Nel, se ve igual a la verga, perro. Quiero que ustedes den su opinión. Estos joysticks son CF, o sea, el casco es de acero galvanizado, y los que ya tiene la Xbox One e incluso los de menor calidad son de lámina de acero, lo que hace que nuestros joysticks tengan una mayor respuesta y una mejor sensibilidad a la hora de jugar cualquier tipo de juego. En sí la diferencia es notable, y bueno, vamos a proceder a hacer la comparación. La verdad es que al momento de ver los dos videos, uno y otro, pensaba quizás no hay diferencia, quizás solo es mi ojo, pero al tener la comparación con la edición y todo eso, en verdad, se ve la diferencia, y quien diga que no, pues no sé, como que quiere pelear conmigo. Conmigo tengo tres controles, uno de Xbox One S y dos de la primera generación. En sí de los sticks solo falla el control de Xbox One S. A los demás será el cambio por la mejora, pero sí, le haremos el cambio de joystick, y a uno le falla el LB, así que también se lo cambiaré. Si ustedes quieren hacer el cambio y no tienen conocimientos, podrían aventarse, pero si no quieren arriesgarse, podrían ir con algún técnico y tener las piezas de antelación, comprándolas por internet. Primero que nada, este no es un videotutorial especializado, aunque les voy a dar consejos, unos minitutoriales y lista de materiales para que puedan hacerlo desde casa a ustedes, pero si quieren un tutorial 100% explicado para principiantes desde cero, déjenlo en los comentarios para que me anima a hacerlo. Por lo mientras, necesitaremos un cautín para aplicar calor y quitar los puntos de soldadura, también para eso necesitaremos un extractor. Pueden comprar alguno baratillo para empezar y practicar. Flux para desoldar. Hay especializados para la tarea que te pueden hacer la tarea más fácil de lo que ya es. Yo en este caso voy a usar pasta para soldar, que también vale si la tienes en casa. Desarmadores a la medida de la Xbox One, también las piezas a cambiar. A esto me refiero al joystick, a un botón, a las piezas, o sea, a todo, incluso a las piezas de la cruceta. En este caso también ocuparé botones metálicos que hacen que la consola se vea con madre, y en realidad me gusta demasiado cómo se ve. En tanto a los destornilladores, refacciones y botones, en sí, todos los repuestos ocupados en este video los pueden conseguir con nuestros amigos de Game Clinic. Incluso tienen packs donde vienen las refacciones con sus respectivos destornilladores. En sí sale bastante bien. Y no solo tienen de Xbox One, también de consolas antiguas como actuales, Nintendo Switch, Play 4, todo en sí. Si necesitas algo en específico, seguramente ellos lo tienen, así que date una vuelta por su página. Ahora voy a proceder a hacer el desarmado del control. Como les digo, en los comentarios, ustedes dejen, si quieren que haga un tutorial desde cero, que incluya el desarmado, el cambio de piezas, todo ese tipo de asuntos, déjenme en los comentarios, que yo con gusto lo hago. Ya está totalmente desarmado, le podemos quitar las carcasas de adelante y de atrás, le podemos quitar los capuchones para que no nos estén estorbando. Y bueno, aquí tenemos los motores y todo el asunto. Les voy a explicar. Como les dije, a este, a esta pieza en específico, lo que voy a hacer es cambiarle el EVA, así que le voy a quitar estas dos piecitas. Una vez ya tengamos la placa totalmente desarmada y ya listo para cambiar la pieza, la vamos a dejar en un lugar fijo, o si la quieres así a la y se va, y que se esté moviendo y tienes la habilidad, hazlo. En realidad a mí sí me cuesta mucho trabajo que se esté moviendo. Hay unas cosas que les llaman terceras manos, en este caso yo no tengo. Voy a ocupar una pinza y ya tal cual la voy a sujetar a un lugar y listo, no presiona muy fuerte. En realidad pues igual y con un poquito de fuerza se mueve, pero hay que tratar de ser precisos. Aquí te voy a dar algunos consejos para utilizar el extractor y el cautín adecuadamente. Lo que tienes que hacer primero es ponerle un poco de pastita para soldar, ¿no? O en su defecto el flux para desoldar, como quieras. Una vez ya tengas puesta la pasta, lo que tendremos que hacer es pegarle la punta del cautín. Ya cuando esté caliente, déjalo calentar por unos 5 minutos. Una vez ya tengas puesta la pasta, lo que haremos nosotros es descansar la punta del cautín en el punto de soldadura. No trates de dejarlo muchísimo tiempo porque te puedes chingar las pistas. Solo descansalo un poquito y ya cuando veas que se está haciendo líquida la soldadura, lo que vas a hacer es usar el extractor y pegarlo sin despegar el cautín. Yo cometí el error de quitarlo y después poner el extractor, pero no, no funciona así. En realidad tendrías que ser demasiado rápido para que funcione así, que lo dejes y no sé qué. Así que yo te recomiendo no quitar la punta del cautín y créeme, te vas a ahorrar muchísimo trabajo. Bueno, ya acabamos. Vamos a analizar este asunto. Vean, el que desoldé es el LV, es este. No está calientito, lo detecto. Así que bueno, lo único que haremos es con un destornillador plano empujarlo hacia arriba. Vemos una buena superficie. A veces es plano. Y vemos, sale perfectamente el botón. Ya. Aquí tenemos el repuesto. Esta es una pieza del botón del RB, del LV o del RB. Es exactamente la misma. Es un botón al fin y al cabo. Entonces pues la vamos a encajar. Perfecto. Ahí está. Ya encajó. Esta como es una pieza que encaja muy bien, no necesitamos andarla sujetando así. En sí ya encajó muy bien. Por el tipo de encaje que tiene. Entonces pues ya. Simplemente podemos soldar así. Y ya. Sin ningún tipo de problema. Pues la dejamos ahí. Voy a intentar enfocar. Pero pues soldar supongo que la mayoría saben, ¿no? Ya que reposó un cachito, ya tendría que empezar a soldar. Y vean, ya le puse la puntita. Vamos con el otro lado. Este es un buen soldado. A veces pues dejamos que repose mucho la soldadura ahí en la punta y lo intentamos poner. Así no es. Listo, ya quedó perfectamente. Después de hacer esto, lo recomendable sería que con alcohol isopropílico, esperamos que repose un poquito, le hagamos una limpieza, ¿no? Para quitar la pasta y demás cosas. Limpiamos un cachito de alcohol. Limpiamos. Con el tutorial que les acabo de dar, ya podrían desoldar igual el joystick. Yo igual lo hice. Les voy a dar una toma rápida de cómo es que desoldé el joystick. Así de sencillo como lo mencioné ahorita. Ya prácticamente solo fue cuestión de quitar la placa de abajo y poner los botones y volver a acomodar todo. Y bueno, en realidad el video sería como de 30 minutos, 40 minutos. Y estuviera explicando paso por paso lo que hice en cada momento, ¿no? Una vez ya hicimos todo el cambio de piezas, ya podemos empezar a armar el control. En este caso yo lo voy a armar, pero no le voy a poner los mismos botones que ya tenía la Xbox One. Con nuestros amigos de Game Clinic igual venden este pack de botones metálicos. Se los voy a poner y también le voy a cambiar el LV, ya que tienen los reemplazos de plástico también. Entonces para que no se vean chingados y estén totalmente nuevos. En sí, pues prácticamente tienen todas las refacciones posibles. Esta toma de este video haciéndole el test al control la tomé antes de abrirlo. Lo que no funciona en este control, por ejemplo, vean, presiono el RB, presiono el LV y no lo detecta de vez en cuando, vean. No lo está detectando, pero de vez en cuando sí, si lo aprietas así como muy, muy loco, sí lo detecta, vean. Ahorita no lo está detectando. Ahora vamos a ver una con el control arreglado. Vean la diferencia, ay no, sí se nota. Que no note la diferencia, la neta. La neta no sé, no sé ni cómo se lo, no sé. ¿Notan la diferencia? O sea, la diferencia es abismal. Pensé que iba a haber poca diferencia, o sea, tiene mayor precisión. Tiene mayor precisión, o sea, es una diferencia muy grande entre un joystick y otro. Y para esto, ya no vamos a tener el problema de siempre en los videojuegos de, eh, que yo sí le di. Pues quizás tu ojo dijo, no, pues sí me moví. Pero, pues el joystick no reaccionó a tiempo y no le terminaste dando. Entonces, quizás sí disparaste, pero no le diste. Y aquí es donde influye el factor de los joysticks. Entonces yo, la neta, estoy totalmente satisfecho. Dejamos el control aparte de funcionar mejor de lo que estaba. Y estoy muy feliz. Así que vamos a continuar con lo siguiente. Ah, se me olvidó grabar la diferencia. Ya no probar lo del LV y el RB. Pero miren, aquí está. Vean, RB funciona perfectamente. En realidad, pues, sí, solo era un arreglo muy sencillo, ¿saben? Estoy apretando los dos ahí, vean cómo funcionan. Uno y otro, uno y otro. Después de hacer la modificación, en realidad, se sintió una diferencia enorme. Al momento de jugar, sí sentí la diferencia. Y no es cuestión de sensibilidad, sino tiempo de reacción. Aunque subas la sensibilidad, no logrará que reaccione tan rápido como lo hace este control. Es al momento de la ejecución. No ya después, entonces sí hay una diferencia muy notable. Quizás la diferencia solo sea en milisegundos, microsegundos, picosegundos. No lo sé ustedes cómo lo vean. Pero en realidad, sí se sienta al momento del juego. Y quizás esos segundos sean la diferencia entre ganar o morir. E invertir un poquito más por ese joystick, porque sí, es un poquito más caro. Cuesta el doble de lo que cuesta el joystick normal. Pero los joysticks no son caros. El que ya tiene la Xbox One cuesta alrededor de 25 pesos. En sí no es muy caro. Y el que yo puse en este video cuesta 45. Entonces, yo veo que es una buena inversión si quieres ser un gamer profesional o semi-profesional. Y dedicarte de lleno a jugar videojuegos. Te va a ser un parote, créeme. Y después de hacer la reparación de los tres controles, me puse a jugar algunos juegos. También les hice sus respectivos tests y funcionaron perfectamente. No tengo ningún tipo de problema con ningún control. En realidad, todo salió a las mil maravillas y está muy bien la refacción. Recuerden que nuestros amigos de Game Clinic están en la descripción para que ustedes vayan a buscar, ¿no? Que les falta que la pila del Switch, que el joystick del Joy-Con, no lo sé. Ustedes ahí pueden ir a preguntar si tienen disponibilidad. Y en sí, pues ahorita están haciendo envíos por cuestión de la pandemia. Y si le quieres comprar, créeme, te van a salir muy bien las refacciones. Y por último, recuerda que tengo mi página de Facebook. Te recomiendo que vayas a darle like para enterarte de todas estas cosas. En sí, pues todo lo suelo anunciar antes por ahí y también en mi Instagram. Recomiendo que me sigas en mis redes sociales. Sin más que decir, este fue Xpector, a.k. el dios de esta basura. Suscríbete si te gustó el video, que por aquí hay videos de este tipo. Sin más que decir, ¡hasta otra! Soy el fucking good, de esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia, si blasfemias no existen. Soy hipócritas, no lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes, no lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las hultas y lo llenaron de clavos.